¿O qué vas a hacer con ella? Bueno, lo primero que he hecho es que me la firmen todos los jugadores. Es un recuerdo muy especial para mí. El primer gol con esta camiseta, con el Real Madrid, con el club más grande del mundo. Y sí, seguramente vaya con la camiseta del debut ahí enmarcada. Has llegado al vestuario después del partido, después de tu gol. ¿De quién es la primera persona que te has acordado? ¿O a quién le has enviado el primer mensaje o la primera llamada? Bueno, los primeros mensajes han sido a mi familia y a mi novia, que siempre están ahí apoyándome, como bien te he dicho. Son el pilar fundamental para mí y para seguir creciendo. Y bueno, se lo dedico a ellos, a toda mi familia, a todos los que me rodean, porque es gracias a ellos.